Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto, qué gusto para el análisis, Carlos Pañi. Es un placer, como siempre, proponerle a la audiencia lecturas alternativas, problematizadas, pulidas, hasta que alcancen un brillo similar al de mi pelada. Bien, adelante. Por eso, para ayudarlos a entender la enloquecedora coyuntura argentina, me voy a basar en la última charla que tuve con el profe Pablo Gertchunov. A ver, que dice Gertchunov. Que estuvimos jugando a las damas. A ver. Sí. Tenemos, Diego, que animarnos a pensar por afuera de la caja, como bien nos enseñó el mago David Copperfield, en aquellos inolvidables trucos en los hoteles de Las Vegas. Sí, sí. Y lo que pasa en Las Vegas, quedan a Vegas. Y digo esto mientras Cristina Fernández de Kirchner acaba de lanzar una ráfaga de disparos discursivos que prácticamente no han dejado nada en pie. A Alberto Fernández no hizo falta derribarlo porque ya se encontraba tirado en el piso en posición fetal, fruto de los tremendos retorcijones que le provoca su gastritis erosiva. ¡Qué imagen! Pero como si hiciera falta, Cristina lo erosionó todavía un poquito más. Además, fíjate que cuando pasaban las imágenes ahí en las pantallas gigantes, estaba Perón, estaba Rosas, estaba ella, no estaba Alberto Fernández. Es como un error histórico. O no. De paso también atendió a la justicia, a la oposición, a los medios de comunicación. Hay que reconocerlo a Cristina Kirchner una peculiaridad. No recuerdo otro caso en el que una persona es simultáneamente la jefa del oficialismo y la jefa de la oposición. Impresionante. Como si un solista decidiera catar los temas de Pimpinela simplemente mirando para un lado y luego para otro. O como el meme del hombre araña de Twitter. 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 Para explicarlo en claves de redes sociales. Pero esto nos abre una serie de interrogantes. A saber, dos puntos. Sí. ¿Podrá la oposición escapar a la tentación de polarizar con el cristianismo duro y en cambio ponerse a pensar un proyecto de país? ¿Quién saldrá favorecido de esta vuelta al centro de la escena de Cristina Kirchner? Según Michelangelo Piquetto, si se presenta a Cristina del otro lado como si se tratara de un espejo, el candidato debería ser Mauricio Macri quien se considera una raza superior. Según esta lógica, si uno va a la izquierda, el otro va a la derecha. Y si uno va arriba, el otro va a Magdalani. No podía faltar. Un clásico, un infaltado. Obviamente que a Horacio Rodríguez Larreta estas elucubraciones le hacen menos gracia que meterse a leer el Instagram de Bárbara Diez. Oh, sí. Tremendo. ¿Qué dirá Patricia Bullrich y Javier Milei? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Puntos suspensivos. Y por último, ¿con qué contenido creativo viral nos sorprenderá el niño ñoqui Tomasito Maza? ¿Se conoce alguno relevante hasta ahora que haya enviado? Sí, uno que está saltando a unos pibes y dice... ¿Cuánto habrá cotizado? ¿Cuánto habrá valido? Pero bueno. ¿Lo habrá pagado el sector público con la nuestra o el sector privado alimentado con la nuestra? Bien, yo me volcaría por esa opción. Carlos. Quilosa. Quilosa. Muchas gracias. Me alegro de haberte hecho pensar. De todos ahí en la mesa. Así fue. Muy bien, muchas gracias. Arrivederci.